Grupos enormes de migrantes cruzando los vallados de forma salvaje, restos masivos, centros de detención saturados. La situación en la frontera de Estados Unidos con México sigue dando argumentos a Donald Trump en sus amenazas de imponer aranceles a México. Cerca de 133.000 inmigrantes fueron detenidos en mayo tras cruzar ilegalmente la frontera, según las autoridades estadounidenses. Una cifra que no para de crecer, pues en marzo fueron arrestadas 92.000 personas y en abril 99.000. Somando casi 600.000 en los últimos ocho meses. El gobierno mexicano de López Obrador ha reforzado la seguridad y está multiplicando las detenciones, pero no consigue frenar el fenómeno. De hecho, este miércoles las autoridades migratorias mexicanas detuvieron a 420 migrantes, que formaban parte de una caravana de unos 1.200 centroamericanos que había entrado desde Guatemala con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Esta crisis migratoria se volvió evidente a mediados de octubre del año pasado, con miles de centroamericanos cruzando México en caravanas, en un éxodo sin precedentes que ha desatado el choque diplomático con Washington.